¡Hola, semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Sí señor, nosotros estamos en el límite sombrío, sombrío, perdón, no sombrío, con Kratos en Skyrim. Sí señor, aquí lo vemos, con sus marcas y demás. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo mola? ¡Cómo mola! Me cago en todo. En el capítulo anterior, capítulo 10, porque este es el 11, por lo tanto el anterior es el 10, también estamos aquí con nuestra guardiana Lidia, una máquina, una bestia de matar, que fijaos como la hemos puesto también, que mola un montón. Y bueno, pues, límite sombrío, ¿para qué? Pues para pillar lo que viene siendo un libro de la mar de interesante. Así que, vámonos que nos vamos. Y bueno, en el capítulo anterior hubo unos cuantos peligros, los cuales, bueno, pues, sorteamos eficazmente, como buen semidios que somos. Y nada, ya sabéis que esta serie no es canónica, no es canónica en plan de que la siga en plan como historia de God of War de Kratos, pero que en un futuro haré un collage, por así decirlo. Haré una especie de cortes y demás, y lo haré... O sea, todo lo que estáis viendo será una miniserie de God of War. ¿Quién me dispara? Pero, pero... Uy, 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 pero qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Hombre, por favor. ¿He fallado esa? Esa no. Esa tampoco. Vale, te vas a morir muy... ¿Quién me escupe? ¿Por qué la gente aquí no para de escupirme? ¿Eh? ¿Por qué? Ostras, chaval. Vale, 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 vale. No me escupas más, no me dañes más. ¡Lidia! ¡Lidia, por favor! ¿Dónde está Lidia? Ahí está Lidia, sí señor, nuestra guardiana y protectora. ¡Qué madre mía! De una... Ahí, ahí, por la espalda, sí señor, como debe ser. Vale, el tonto ese no se muere, el soldado Fall merece de los cojones. Ahí le hemos dado un buen crítico. ¿Qué pasa? Las flechas van un poco regular, ¿no? Vale, también si se mueve justo... Buenísima, así es que... ¿Por qué queremos nosotros hacer nada? Vale, alguien... No. No. Sí, sí, o sea... Estoy convencido... ¡Lol! Atrás, atrás. Estoy convencidísimo de que el tonto lastre este... ...nos hubiese atacado algo. Así que nada. ¡Lol, ol, ol, ol! ¡Lol, ol, ol, ol! ¡Sopla! O algo, tú. ¡Madre mía, chaval! ¡Pero qué cojones! ¡Cárgatela, Lidia! Como te he enseñado. Ahí está, madre mía. Si es que Lidia es una máquina de matar. Vale, vamos a buscar en su interior flechas de ébano a tope. Aceite, que no sé para qué lo pillo. Esmeralda. Esto también. Metal de tal. No sé qué. No sé cuánto. Esto ya tengo unos cuantos. No es necesario tener más. Creo que tengo dos... ...o tres como mucho. Así que... Así que nos vamos. Lidia, Lidia, vente. ¿Dónde estás, Lidia? ¡Lidia, vente! Que estoy aquí y no te pierdas. Vente conmigo. A mi lado. Me siento seguro. O sea, que estés a mi lado me siento seguro, me refiero. Vale, vámonos. ¿Eso qué es? Una luz poderosa ahí. Vale, estamos dando un rodeo, pero bonito. Creo yo, ¿eh? Porque no tiene mucha pinta de ser por aquí o sí. A ver, Kratos, por favor. Compórtate. Compórtate, Kratos. ¡Salta, cojones! Mira que le doy, ¿eh? No salta, no salta, no salta. ¡Ay! Gracias. Muy bien. Estupendo. Pues venga, vamos a colocarnos de nuevo. Vamos a guardar un poquito todo esto. Y aquí hay un camino. Así que vamos a trazarlo. Por aquí parece que nada. Y vamos a continuar. Sí, señor. Madre mía, chaval. Los peligros que hay por aquí son, vamos, flipantes. Me revientan, ¿eh? Y mira que esto en el nivel 33. Que bueno, no sé si es mucho o poco. Creo que es poco y todo. Pero me da igual. Vale, aquí tenemos para descansar. Pero ya descansamos en el capítulo anterior. No es necesario. Yo me llevo un poco mal con el agua. Pero venga, me la juego. Ah, mira qué bien. No cubre. Pues entonces es estupendo. Si no cubre, me llevo bien. Vámonos. Pilares por aquí muy tochos. Y por ahí tenemos un gran pilar. El cual es el importante. No sé muy bien por qué, pero es el importante. Ahí estará el libro quizás. Tenemos que entregar también en parte el libro. Vale, a ver cómo llegamos ahí. De este, esta forma. Vale, me la voy a jugar. Yendo por aquí. Ahí está. Madre mía, si es que soy gratóstico. ¿Por qué ahí no podía avanzar? Lidia, tranquila. Ahora vendrá ella más. Más a su ritmo. Vale, abrimos. Y... Y torre de M. Zar. Bueno, realmente ya hemos pillado todo, ¿no? O sea, ya en el capítulo anterior. Si no me equivoco, creo que pillamos todo o se me va la olla. Es que no estoy muy seguro, ¿eh? No estoy para nada segurillo. Pero creo que ya está todo pillado. O no. Ah, no, 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 no. Aquí esto es. Esto es. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Hemos subido. Y esta es la gran maquinaria antigua que yo siempre tengo que ir al revés. Porque yo soy el puto amo. Pero, eh, no pasa nada. Soy el fail. Soy el fail de los dioses. Me cago en todo. Pero bueno. El dios de los fails soy. Me cago en Panini. En fin será fin. Vamos a continuar por aquí. Y llegamos ya a esta zona. Uh, aquí hay que alinear. Si no recuerdo mal, ¿eh? Aquí hay que alinear algo. Y venga, vamos a activarlo. Lo colocamos. Esto se activa. Y ahora. Contemplad. Bueno, espérate que hay que darle otro toquecito. Para activarlo. Me cago en todo. Ahora. Activado. Vale. Y pulsamos el botón. Pulsamos primero este botón. El del centro. Luego pulsamos este. Y luego voy a pulsar este. Vale. Creo, 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 creo. Que esto no está. Porque me parece que el viejo nos dijo que teníamos que pillar. O sea, teníamos que juntarlos, ¿no? O algo así nos dijo. Así que vamos a buscarlo. A ver. Misiones o algo. Todos. Favoritos. Misiones. Libros. Llaves. Llaves. Igual es en llave. No. Porque solamente hay llaves en llaves. Qué cosa más rara que hay. Llaves en llaves. Me cago en todo. A ver. Entonces, ¿dónde es? Voy a buscarlo. Ah, mira aquí. Léxico en blanco. Esto. Hay que juntarlo con otra cosa, se supone. Vale. Pues no veo dónde hay que colocarlo. Así que me parece que solamente tengo que colocar esto y ya estaría. Así pues. A ver. Esto está en funcionamiento. Y esto no. Yo qué sé. Vamos a activarlo. Pero es que no hace nada. Me cago en todo lo que hable. ¡Eh! Sí que hace algo. ¡Lol! Sí que hace algo. Fijaos. Esto. ¿Eh? ¿Nos recuerda un poquito al juego? ¿O no nos recuerda al juego? Qué chulo, tú. Y esto así cambia, ¿no? Ok. Vale. Y ya se ha puesto este último. ¿Qué será para terminar de...? Sí, señor. Y... Ya estaría. Ah, sí. Vámonos. Vale. Es que las palancas estarían oxidadas o algo. Y por eso no funcionaba al principio, ¿no? Imagino. Pergamino antiguo. Madre mía. Pues estar nuevito. ¿Vale? Pergamino antiguo. Dragón añadido. Completado conocimiento antiguo. ¡Oh, yeah! ¿Qué tal? ¿Lidia? ¿Eh? Sorpre... Me das un poco de miedo, la verdad. Lidia. Maquillate mejor o algo. ¿Qué? Flipante, ¿no? Y Lidia ya se larga. Porque está harta de... De escucharme. Decir tonterías. Vale. Pues vámonos, Lidia. Madre mía, cabecitas. Espero que no echen fuego. Vámonos, Lidia. Pero esta vez, Lidia... Corre, corre. Que me voy sin ti. Esta vez, Lidia, me voy... Me voy arriba. ¿Dónde? Sí. Creo que... Amigo, ahí había la palanca. ¿Dónde yo intenté entrar y no pude? No. Esta zona no es la que yo quería. Bueno, pues entonces... ¿Os acordáis que en el capítulo anterior Lidia entró en una zona como esa? Pero que no es esa. Y que no podía yo entrar. Y todo el rollo. Pues creía que íbamos a... Bueno, a salir por ahí. Pero ya veo que no. También es verdad que no sería muy lógico salir por ahí. Porque hemos dado demasiadas vueltas. Como para llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno. Vale. Vámonos ahora a dónde. A hibernalia. ¿Hacia dónde nos vamos? Hay... Colocar. Viajar rápidamente. A ver. No, no me... No, no. No me rayes. ¿Vale? No me rayes. No me rayes. De momento tenemos que ir a Alftan. Completado. Transcribe el léxico. Pero, a ver. No, no hemos... No estábamos ahí nosotros. Viajar rápidamente. No. Gracias. Vale. Tenemos una posición que sería ahí. Y ya no tenemos ninguna más. ¿Vale? Pues vamos a viajar ahí. Yo que sé. Si el punto indicativo está ahí. Pues genial. Nos vamos y punto. Nosotros hacemos caso. A los... A lo que se nos dice. Vale. A lo mejor ya podemos entrar. Esta es la zona que os decía. ¿Vale? Que Lidia. No sé cómo cojones. Apareció ahí dentro. Ahí. La muy crack. Pero como veis. Pues no podemos... No podemos acceder a esa zona. La cosa curiosa es... Que me estoy volviendo un poco loco, tío. Porque... Aquí hay una zona. Y aquí hay otra. Vale, vale, vale. Es aquí hacia donde tenemos que ir, parece. Leer el pegamino antiguo y la grieta temporal. Vale. Pero es que... A ver, a ver, a ver. Es que me estoy rayando. Porque es que aquí me pone... Transcribe... Transcribe en léxico. ¿Qué cojones? Madre mía. O sea, creo que se me ha olvidado. Mira, acabo de aprender a correr, por cierto. Me cago en todo lo que hable. Que es que yo también soy muy, muy crack, ¿eh? No solo tengo el maldito fail de que creo que se me ha olvidado una cosa aquí en esta zona. Y como ya me había teletransportado a otro sitio, pues no encontraba el regreso rápido. Y es que creo que se me ha olvidado, sí señor, la piedra aquí colocada. Me cago en todo lo que hable. Ahora ya me puedo largar. Bien, pero claro, en vez de irme yo por esta, que es la salida fácil, ¿vale? O la entrada fácil. En vez de yo ir por ahí, no, tengo que darme toda la vuelta. ¿Por qué? Porque no encontraba este mierda acampamento. Me cago en todo. Que mira dónde estaba, tío. Anda tú, que estaba aquí. Lol, y yo por aquí buscándolo. Yo he estado aquí, aquí, aquí en esta parte con chiles, chaval. Y era esta zona. Ja, qué pringao que soy. Bueno, ya una vez que tenemos eso también, se nos ha activado otra misióncilla que es entrega el léxico a séptimo. Muy bien, tenemos eso. Y también tenemos que leer aquí el pergamino antiguo en la grieta temporal. Así que vamos a ello, imagino. Vale, pues ya estamos... Lo tengo. El pergamino antiguo. El pergamino antiguo. El pergamino antiguo. Tid cree. Galos. El tiempo se estremece con solo tocarlo. No cabe duda. Te guía la perdición. Cogán. Cogán, a catorce. Hasta los mismísimos huesos de la tierra están a tu disposición. Entonces ve, cumple tu destino. Lleva el pergamino a la grieta temporal. No te demores. Alduin estará en camino. No pasará las señales por alto. Estupendo. Y ahora, pues simplemente nos vamos a objetos y nos vamos a leer el pergamino de la muerte este. Me cago en todo, que ya ni me acuerdo el nombre. A ver, tiene que estar en varios quizás. Léxico. Mira, pues por aquí tendrá que estar, ¿no? Mapa, lingote, ¿dónde cojones estás? Aquí está, en libros. Pergamino antiguo, dragón. Y la E de leer. Qué mal rollo, ¿no? Completado. Lee el pergamino antiguo. En la grieta temporal aprende el grito de desgarro de dragones. ¡Madre mía! Está en falla, ¿eh? Oh. También tenía una compañera que le ayudaba. ¡Joder! Y tanto. Esa es como mi chica. Sí, señor. A tope. ¿Por qué? Nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo, anciano. Vendrá. No podrá hacer caso omiso de nuestro desafío. ¿Y por qué debería temernos, incluso ahora? Le hemos hecho sangrar del olivo. Cuatro de los suyos han caído tan solo bajo mi arma en este día. Pero nadie ha podido aún contra el propio Aldrin. Galzor, Sori, Birke. Ellos no tenían el desgarro de dragones. Cuando lo derribemos, juro que tendré su cabeza. No lo comprendes. No puedes matar a Aldrin como si fuera un dragón inferior. Nos supera. Por eso he traído el pergamino antiguo. ¡Feldir! Prometimos que no lo usaríamos. Yo no prometí nada. Y si estás en lo cierto, no lo necesitaré. Hablamos de algo en nosotros mismos, aquí y ahora. Pronto lo veremos. Se acerca a Aldrin. Que así sea. Os traduzco. Tengo un poco de diarrea. Así que marcha. Es lo que está diciendo, ¿vale? Acabamos de aprender las palabras, tío. Tengo un poco de diarrea. ¡Pero! ¡Kailin será libre! ¡Lol! Con tu medio cuerpo queda libre, amiga. Y este sigue en falla. ¡Maldwin sobre las alas! ¡Hermana Alfonso! ¡Danos tu aliento sagrado para que se oiga este contrato! ¡Vete, devorador de mundos! ¡Con palabras más antiguas que tus huesos, rompemos tu vínculo con esta era y te expulsamos! ¡Estás desterrado! ¡Maldwin, expulsamos con frito de todos nuestros confines! ¡Estás desterrado! ¡Ha funcionado! ¡Lo has conseguido! ¡Sí! ¡El devorador de mundos se ha ido! ¡Que los espíritus se apiaden de nuestras almas! ¡Ok! Vale, todo esto es lo que pasó en el pasado, que estaba plagado de dragones y todo el rollo. Y ahora tenemos que derrotar a Alduin. Tenemos el descarro de dragones. ¡Lol! ¡Pues te haré vomitarlas! Pero antes, pero antes, amigo, quédate ahí un poco ahí medio volando. Antes, vamos a irnos a magias. ¿Magias para qué? Para el nuevo grito que tenemos desgarro de dragones. Vamos, ahí está. Nos lo equipamos. ¡Ponga! 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 ¡Vital! ¡Ya! ¡Vámonos! Para muchos latinos que me estén viendo, lo habré liado ahora mismo enormemente. Pero me da igual. Vale, vale, vale. Este tío me va a reventar de lo lindo, ¿eh? Espérate que hasta desaparece el nota. Que yo lo uso, yo lo uso. ¡Atrás! ¿A quién le estoy dando? Creo que le estoy dando a Paturnax. Creo que me he equivocado de dragón. Me cago en todo si es que soy fail hasta de... Soy super fail, ¿eh? ¿He fallado? No, 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 no. Ahí le da... ¡Qué co... Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Pero esto qué es? A por ti que voy. ¡A el duey, maldito! ¡Muere ahí! ¡Baja, cojones! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡No, no, no! ¡Pero qué cojones! ¡Pero que me ha reventado de un soplito! Digo, vale, el no también está pegando en mordisquitos. Y la verdad es que... Es que no es que me haga daño. Es que hasta me está gustando y todo. Sí, sí, te repito. Te haré vomitarlas, compañero. Pero antes... Otra vez exactamente igual todo. Voy a equiparme el grito porque no sé si está equipado, ¿no? No está equipado de garro de dragones. Vale, pues vamos a ver si esta vez no lo aliamos si le pegamos a Paturnax. Que soy imbécil, yo también. Me lo he esquivado, medio esquivado. No, no. Venga, cojones. Vamos, tenemos que reventarlo, ¿eh? Tenemos que reventarlo. Ahí está, ahí está, ahí está. Le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado. Vamos, 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 vamos. Baja, compañero, baja. Baja, colega. Ahí, 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 ahí. ¿Ves? Es que me mete el mordijito. Y esos mordijitos que bajen, cojones. Esos mordijitos como que no me hacen mucho, ¿no? La verdad es que es súper épico esto. Sí, sí, sí. Pero yo me pongo de espalda a ti. Y tú a mí me dejas en paz. Y te sigo gritando. Me voy a poner en primera... Joder, si es que esto es... Vale, ahora es cuando empezaba el nota con el lanzallamitas. Vale, vale. Corre, 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 que me revienta. No tengo ganas de que me reviente. Yo, pero vamos a ver. ¿Te puedes morir o algo, Patrón? ¿Alguien? ¿Colega? Yo estoy también en falla, ¿eh? Ven, ven, campeón, ven. Ahí lo tienes. Si estoy intentando que baje, Patrónax. Tú no ayudas mucho, ¿eh? De todas formas. Venga, colega. Ahí le hemos dado... Ahí le hemos hecho pupita, ¿no? Si yo lo estoy usando todo el rato. No, 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 no. Que muero, que muero, que muero, que muero, que muero. Pero, tío, si es que... Vamos a ver, me estoy cubriendo con el espodo y aún así muero. Qué falta de respeto. Y me tira una roca. O sea, pero este tío... Este tío es increíblemente fuerte. Me va a reventar otra vez. O sea, me va a reventar. Yo lo sé, pero bueno. Vale, ya no le puedo hacer nada. Así que le pego otra vez. Vale, es que solamente le hago daño. No, 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 no. ¿Qué cojones? No me lo creo, tío. No, 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 no. Me cago en la puta madre que parió panete. Cojones. Me cago en todo lo que hable. Que hasta me he puto salido del juego, tío. Bueno, no pasa nada. Venga, lo volvemos a intentar. Que ya vamos mejor. Joder, tío. Es que soy imbécil. En fin, da igual. Vamos a intentarlo de nuevo. No pasa nada. ¿Por qué no me dejaba hacer esto? Y era la Q también lo que quería hacer. Curación por aquí. ¿Por qué curación? ¿Cómo pillo la curación aquí, tío? Podría, por ejemplo, el 3 y tomarme salud o algo, tío. Vale, para eso tengo botellitas. Pero bueno. Vamos a ver el tonto. Las 3 este. Que madre mía como revienta. Pero lo teníamos, ¿eh? Lo teníamos casi, la verdad. No, 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 no. No, no y no. Tío, para ya, joder. Para ya. Es que me revienta, de verdad. Es que no puedo hacer nada. Es que, pero que me revienta muy fuerte, ¿eh? Yo por un momento pensaba que no. Que no me iba a reventar tanto. Pero, ¿qué cojones? Yo no sé ni cuánto tengo de salud. Curación extrema. Vamos con curación menor. Pero es que me revienta el colegui. Paturnax, di algo. ¿Dónde cojones está el tonto? ¿Dónde está el tonto? Creo que debería cambiar de hacha y todo, ¿eh? Ahí lo tienes, campeón. Creo que, no, en serio. Creo que debería cambiar de objetos y ponerme un arma más potente que la que llevo. Que a ver, que la hacha está mola un montón y tal. Tiene 56. Igual es el arma que más... O puedo ponerme también esta otra en la izquierda. Ahí está. A tope ya. Hombre. Si no das una mierda... Ahí, ahí, ahí. Pega, pega, pega fuerte. Pega fuerte, pega fuerte. Vale, 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 vale. Estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo. Madre mía, con el... Con el... Nota este, Alduin. De los juegos. Que fíjate lo que hace en el cielo y todo, ¿eh? Normal que sea el dragón más poderoso, chaval. Si es que es la leche. Ahí, ahí le hemos dado de nuevo. Ahí le hemos dado de nuevo. Hay que tener muchísimo cuidado con... Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es que me revienta de forma... De forma loquísima, ¿eh? ¡Muere, cojones! Y yo falete, ¿no te digo? Vale, habla con Pártuna o habla con Inger o habla con Spern. Yo a ti ya no te puedo reventar más. ¿Por qué sigue vivo el Nota este? Se supone que lo hemos hecho bien al final. Pero, pero Alduin sigue con vida, ¿tú? ¿Y se larga? ¿Y se larga? Hasta luego. Muy bien, pues. O sea, no hemos terminado aquí. Eh, no, no. Alduin, que quiero hablar contigo. Sienta. Sit. Sit. Alduin, sit. Alduin no, perdón. Paturnax. Que se me va el nombre y todo. Pero estos tíos... O sea, pero... Pero Lidia, ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes algo? Cuéntamelo. ¿Tú entiendes algo o no? Porque yo estoy aquí flipándolo un poquito y se va todo el mundo. Hombre. ¿Qué tal Pártuna? Lo congra. Realmente tienes la voz de un Dova. Tras esta victoria, los aliados de Alduin se lo pensarán dos veces. Genial. Hombre, no fue una victoria porque Alduin escapó. Eso es cierto. Tengo que averiguar dónde fue. Sí. Uno de sus aliados podría contárnoslo. Mon Mahus. Pero no resultará tan fácil convencer a uno de ellos para que lo traicione. Tal vez el Hofkan Seyum, el Palacio de Carrera Blanca. La Cuenca del Dragón. Hmm. Originariamente se construyó para albergar a un Dova cautivo. Un lugar perfecto para atrapar a uno de los aliados de Alduin. ¿Eh? Hmm. Sí. Pero tu Zoom es fuerte. No me cabe duda de que puedes convencerlo de que es necesario. Vale. Bueno, todo lo demás la verdad es que me da un poco igual. Solía visitarle de cuantos... No sé cómo llegaron a capturarlo. Lo que yo no sé es por qué no están puestos los subtítulos. Pero bueno, se escucha bien. Estaba muy orgulloso de su mascarilla. Bueno, bueno. Tú y tu vida, amigo. No hace falta que me la cuentes mucho, ¿eh? Vale. Vale, voy a quitar esto que siempre tengo la manía de darle. Y vamos a irnos a Cuenca del Dragón. A hablar con el Yard de Carrera Blanca. Y a comentarle, pues, todo esto, ¿no? Así que, nada. Vamos a ello. Madre mía. El combate ha sido complicado, cuanto menos. Al menos para mí. Al menos para mí. Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, asesinó al rey su... Al menos ya sé correr. Hoy he aprendido a correr. Bien. Pero claro. Aquí hay un problema, ¿tú? Creo que están arriba o algo. ¿Puede estar por aquí? No. Sí, 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 sí. Es que recuerdo en su día que aquí pillamos un dragón y todo. Pero no sé si... Supongo que será en el futuro. Vale. A ver, por aquí estás, campeón. En honor a tu servicio en combate, por la presente te concedo permiso para comprar propiedades en Carrera Blanca. Habla con mi administrador si te interesa. Ok. No eres tan idiota como pareces. No, no, gracias. Debo haberte entendido mal. Creí que me habías pedido ayudarte a atrapar a un dragón en mi palacio. Me has entendido de puta madre. Por supuesto. Ya has salvado Carrera Blanca de ese dragón. Te debo mucho. Pero no lo comprendo. ¿Por qué dejar a un dragón entrar en el corazón de la ciudad si hemos trabajado tanto para mantenerlos fuera? Alduin, el mismísimo devorador de mundos. El mismo. ¿Cómo enfrentarnos a él? ¿No supone su regreso el fin de los tiempos? El fin soy yo, colega. No sé nada de esas cosas, pero he oído que los barbas grises te han convocado. Eso me basta. ¿Qué es esa tontería de atrapar a un dragón en mi palacio? Entonces, Carrera Blanca permanecerá a tu lado, sangre de dragón. Nos arriesgaremos y alcanzaremos la gloria. ¿En la victoria o en la derrota? Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo piensas atraer a un dragón a la trampa? Bueno, dejaré eso en tus manos. Confío en que sabes lo que haces. Probablemente sea lo mejor. Me dará tiempo para comprobar si esa vieja trampa aún funciona y darles la noticia a los hombres. Estupendo. Vale, bien, bien, bien. ¿Estás listo para hacer saltar la trampa de dragón? Estaremos preparados. No te preocupes. ¿Tienes un plan para conseguir atraer al dragón a esta trampa, verdad? Sí, en un futuro. Eso dice la leyenda, aunque nunca se me ha pasado por la cabeza demostrar esa historia. Fue el Jarl Olazojo único que más tarde se convertiría en rey supremo. Dicen que gritó hasta someterlo en un único combate en la cima del monte Antor. Y luego lo trajo de vuelta a Carrera Blanca. El dragón se llamaba Numinex. El cráneo que decora el salón principal era el suyo. Vale, genial. Pues ya está. Tenemos un antiguo dicho. Los Melena Gris han vivido en Carrera Blanca desde que la primera nevada cayó sobre Skyrim. Bueno, tal vez no sea completamente cierto, pero nuestro clan tiene una larga y orgullosa... Es una larga y orgullosa historia. Respetamos los métodos antiguos y el espíritu nórdico. Y hay un Melena Gris trabajando en la porja del cielo desde antes de la época del padre de mi abuelo. Vale, ahora lo que necesitamos es... Bueno, esto ya no me interesa. No tengo nada más que decir. Muy bien, ni yo tampoco, compañero. A dormir. A dormir. Vámonos nosotros por aquí. Bien. Cuenca del dragón. Y ahora vamos a ver, por cierto, el dragón que mencionaba este buen hombre, ¿no? Vamos por aquí. Bueno, el salón sería esa parte, ¿vale? Donde tendríamos que capturarlo, si no me equivoco. Y luego la cabeza de dragón que adorna es esta, la cabeza. Como mola, ¿eh? En fin. Salgamos de aquí. Y ahora creo que tendremos que hablar con los Barbacrisis, quizás. La verdad es que no estoy muy seguro de nada. Pero bueno. Vale, a ver. Tendríamos que ir, que ir, que ir, que ir. ¿Hacia dónde? Aprende el grito para llamar. Exacto. A la garganta del mundo otra vez. Porque soy así de crack. O sea, voy primero a un sitio y luego... En fin. En vez de quedarme aquí para terminar y aprender lo que debería aprender, pues no. ¿Para qué? ¿Cómo lo aprendo, tú? Se supone... No sé. A ver, no creo que me lo enseñe el tonto este, ¿no? A ver, es el maestro de los viejos. Pero sí, parece que sí. A ver, compañero. A Lidia le está dando sueño, amigo. A ver, es el maestro de los viejos. A ver, es el maestro de los viejos. Si te fijas, pa-ar, zur nax. Un zu-un, un grito. ¿Sí? No está obligado a venir, pero los Doves son orgullosos por naturaleza. Pocos podrían resistirse a semejante desafío, especialmente viniendo de ti, Dovaquín. Pero Odavin es... testarudo, bosic, imprudente. Incluso entre los propios Dov, era conocido por serlo. No se resistirá al desafío de tu voz, Dovaquín. Vendrá. Ahora, escucha su nombre. Odavin, saborealo en el viento. Od-A-B-In. Vale, ahí lo tenemos. Ok, pues ya está. Estación sin fin completado. Y palabras de poder aprendida. Nieve, invocar dragón. Muy bien, pues vamos a colocarla ya. Tenemos nuevo nivel, sí, pero de momento eso, pues ahí se va a quedar. Y ala, invocar dragón. O sea que tenemos que tirarlas. Odavin, 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 Odavin. Tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, amigo, pero esto es verdad. Había forma de hielo. Despejado. Había que desbloquearlas también, pero se supone que no debería. Se supone que no debería desbloquear yo nada. Vale, estamos aquí otra vez con el Jarl. Así que vamos a decirle que ya estamos listos. Como te prometí, mis hombres están listos. Las cadenas grandes están engrasadas. Esperamos tu señal. Pues ya está. Mis hombres saben lo que hacer. Asegúrate de cumplir con tu parte. Voy a poner mi ciudad en tus manos. Espero no liarla, como siempre. Compañero. Vale, pues vámonos. Ha llegado el momento de llegar al gran salón este. Vale, aquí cabe el dragón y eso es la trampa. Vale, supongo que cada uno se pondrá en una plataforma, ¿no? Para accionar eso y bajarlo o algo, tío. Yo no tengo ni idea. Un buen día, sí. Me gustan las nubes. Os he dicho ya que me encantan las nubes. Me gustan mucho las nubes, tío. Me encanta. Mira, ahí ya hay un dragón, ¿eh? Igual es ese. Vale, vamos a llamarle y vamos con el grito que, por cierto, no he encontrado. Pero que espero, de tal forma, encontrar ahora. Invocar dragón. Madre mía, si es que estoy ciego. Igual tengo que darle más fuerte y tengo que darle al tonto. Se lo acabo de llamar. Ahora sí, ¿no? Vale, vale. Vamos a gritar con toda fuerza del mundo. Se supone que ya lo hemos hecho. Eh, eh. Ahí está. Eh. ¿A quién se ha llevado? ¿Qué se ha llevado? Ah, no, menos mal. Lidia está aquí. Se ha llevado a la otra. Vale, la otra me da igual. Vale, 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 vale. Vamos a relajarnos un poquito, amigo. Vamos a relajarnos un poquito, ¿eh? Pues ven, ven y entra aquí. Entra, entra. Entra aquí, campeón. Es que no va a entrar, creo, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos a curarnos un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tonto las tres? Está por ahí arriba. Pero yo lo que quiero es que venga para acá para tirarle las cosas estas. No se supone. Ven, campeón. Te espero. ¿Va a venir o no? Vale, vamos a utilizar el desgarro de dragones. Que sería lo suyo. Así que vamos a ponernos el grito. Eh. Desgarro de dragones. Y ya estaría. Porque, eh... Si no, no le vamos a poder hacer daño. Nos lo cargamos y ya está, tú. ¿Dónde estás, campeón? Ahí estás, chaval. Vas a pillar, campeón. ¡Pero baja! No, y ahora se larga. No es listo. Vale, vale, vale. Ven, ven, campeón. Ya estaría, ¿no? ¡Lol, ol! Se supone que ya estaría, prácticamente. Se supone. Es que no quiero que muera Lidia. Me voy, me voy, me voy. Ven, ven, ven. Eso, eso, eso. Ven para acá, ven para acá, campeón. Ahí está. Ahora sí. Atrapadito. Lidia está ahí, ¿no? Genial. Sigue luchando. Tranquila. Ya puede guardar el arma. Vamos a hablar tú y yo, campeón. Te has afanado considerablemente para ponerme en esta humillante situación. En sí, Balduin. ¿Mhm? Seguro que quieres saber dónde encontrar a Alduin, ¿cierto? Pues sí. Rinnig Baza, una frase muy adecuada. Alduin Bobul, he acudido a tu llamada para poner tu zoom a prueba. Muchos de nosotros hemos empezado a cuestionarnos el señorío de Alduin y si realmente su zoom es el más fuerte. Entre nosotros, por supuesto. Muni Maye. Ninguno estábamos listos para desafiarle abiertamente. Vale. Ni tanto. Ha viajado hasta Sovengard para recuperar fuerzas devorando a la Silenjor. Las almas de los mortales caídos. Un privilegio que guarda celosamente. Accede a Sovengard a través de Skull Daffem. Uno de sus antiguos templos en lo alto de las montañas de... No creo tener que advertirte de que ha reunido allí todas las fuerzas que le quedan. Zulos of Anginlan. Ahora que he respondido a tu pregunta, ¿me dejas marchar libremente? Claro que sí, campeón. Ah, ¿servirte? No. Ni ti. Cuando derrotes a Alduin, si lo logras, lo reconsideraré. Mmm, Krosis. Hay un detalle acerca de Skull Daffem que he olvidado mencionar. Pues venga, dime. Solo te diré que tienes un Zubum de un Dova, pero jamás pondrás un pie en Skull Daffem si no tienes alas de Dova. Claro que... Oh, que tengo que ir... Tú podrías llevarte volando hasta allí, pero no eres este preso de esta forma. Vale, parece que estamos en un punto muerto. Esperas que confíes bien, te ayudará. Estupendo. ¿Vale? Y te llevaré a esta Skull Daffem. Vale, pues... Liberarlo... Como... Amoré, pero si estás aquí... ¿Qué tal? Creía que habías muerto. Vale, mira, pues por ahí puedo liberarlo, ¿no? Genial. Vámonos. Buenas. Abre la trampa ya. ¿Te reviento la boca? Será tu funeral. Cuando necesites volver a meterlo ahí dentro, que te ayude otro. No hará falta. ¿Me vas para abrir la trampa? Esto me parece una pésima idea. Descansa, soldado. ¿Me haces caso o te reviento la...? ¿Te reviento? Mira que voy para allí te reviento, ¿eh? Ahí, vale. Que va con la lentitud del colegui. Vacilando. Vale, vale. Pero no te vayas que me tienes que llevar, campeón. ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo, un toba? Vámonos. Sí, mi capitán. Que sí, cojones. Que sí, cojones. Este no se ha enterado todavía, ¿eh? Se ha bugueado. Que sí. Que sí, pesado. Pero llévame ya. Se bugueó. Se bugueó. A ver si lo desbugueamos. Ahora, ahora. Bien, bien. Estamos muy cerca, ¿eh? Nos morreamos. Sí, mi capitán. Todo listo. Llévame a Skulldavne. Lol. Madre mía. Solamente faltaría que nos enfrentáramos al dragóncín ese que hay también por ahí. Buah, chaval. Brutalísimo. Hubiese molado, ¿no? Que se hubiese visto un poquito mejor todo. Por lo lejos que puedo llevarte. Crif, bota, Crif. Esperaré tu regreso. O el de Alduin. Ok. Pues... Gracias por el viaje. Viajes, líneas... Dragon... Dragonetti. Hola. ¿Quién me dispara? Pero bueno. Qué poca vergüenza, ¿no? Vale, vale, vale. Por la espalda encima. O sea... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Atrás. Azote Drau. Tómame azote, chaval. ¿Esto lo tengo que cargar ya? O si no, voy a pillar. Pero fuertemente. ¿Dónde está el...? Pero bueno, aquí. A ver, un poquito de pausa. O algo, ¿no? Que me estáis reventando. Pero bueno. Necesito a Lidia. ¿Dónde está Lidia? No ha venido conmigo, Lidia. Y ahí el dragón. Y otro dándome por aquí. A ver, que no puedo contra todos, tío. No puedo contra todos, ¿eh? Vamos a probar con las flechas. Mira, ahí se queda medio bugeado. Medio porque el tonto este no se queda... No, no, no. Que me revienta. Que me revienta, tío. Que me revienta desde lo lindo, ¿eh? Vamos a... Pociones. Curación menor, 2. Extrema, ¿no? Vigorosa... Sí. Y vamos con poción de magia también, ¿eh? Porque es que me revienta, tío. Es que me revientan, pero a saco. Vamos a subir hasta de nivel y todo. Porque es que si no, no... Si no, no. Si no, no. Magia, salud, aguante. El aguante me aumenta esto que está muy bien. Vamos a aumentar la salud. No, ahora mismo. No, porque la magia tú me dirás... Aceptar. Yo creía que se podría aumentar la fuerza o algo. Pero ya veo que no. Venga, este muerto. Ahora tenemos a alguien por detrás. Madre mía, qué calor. Yo sigo curándome. Madre mía, pero sí que me revientan. Otro Atronach de estos. Pero si es que no me podéis dejar luchar contra el dragoncito, tranquilo. Uno menos. Venga, va, 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 va. Madre mía, yo aquí me estoy curando de lo lindo. Vamos, 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 vamos. Y el tonto del hielo, tío. El tonto del hielo, que no paras. No para el tonto del hielo. No para el tontito del hielo. Vale, vale, me voy a curar otra vez porque es que el miedo es incesante. El miedo es incesante. Curación extrema, no. Una de estas y un poquito más de... Sí, de pociones y tal. Creo que me pasa con la poción. Ahí está. Tomar por culo. Vámonos. Vale, creo que hay un tonto. Que es este. Que es el que está... Vale, ya está. Muerto. El Atronash también ha caído. Sí, señor. Dos por uno. Premio. Vale. Y ahora... Buenas. Vamos a reventar al dragón. El dragón es que es increíble que pueda yo más con el dragón que con los tontos estos. Venga, baja ya, hombre. Campeón. No te has ido para arriba, ¿eh? Vamos para arriba también nosotros. Vamos para arriba. Vámonos. Vámonos. Súper épico. ¡A por él! Por aquí viene, por aquí... Ah, que se juntan dos. Sí, señor. No huyas. Aquí está el otro. Vamos. Muere. Ahí está. Uno menos. Uno menos. Sí, señor. Quedan veintiocho. Quedan maldita mente veintiocho. Míralo. Sí, señor. Absorbemos el poder. Y a por el otro. Vámonos. También. Muerto. Sí, señor. Vamos a tener escamas de dragones y mierdas de esas a tope. Y ahora el tontos las tres. Pero antes de hablar con él, vamos a pillar todo. No voy a tener para correr, pero me da igual. Y yo también. Ah, es verdad que lo absorbe él. ¿Será cabrón? ¿Será cabrón? Es verdad que todo esto lo está absorbiendo el nota S. O sea, todo el poder de los dragones al final lo absorbe el mamón este. Que es de, no sé si del DLC o de otra cosa. Ya, ya, ya estoy yo totalmente liado. Aunque ya hicimos algunas misiones contra él y demás que molaron bastante. La verdad sea dicha. Pero bueno. ¿Qué cojones? Esto no para, ¿eh? Esto no para. Señor de la muerte, Drago. Señor de la muerte. No puedo, no puedo correr. O sea, no puedo, no puedo correr para nada. Vamos a curarnos un poquito. Ah, que me llegas a dar. Genial. Bueno, no me haces tampoco mucho daño, ¿eh? Vamos. Vale, vale. Me haces daño, amigo. Me haces daño. Pero es que no me puedo mover rápido. Me cago en todo. Por el maldito peso. No sigue dándome, chavano. Que yo me curo. Ay, me da otra vez. Si ven. Sin vergüenza. Ahí está. Sí, señor. Eliminado. Lo conseguimos. Vamos a buscar en el señor de la muerte que tiene. Pues, bastante basurilla, la verdad. Ah, que hay más peña por aquí. Mira, la gente a tope. Este azote draug. ¿Este también es fuerte o qué? Que me revienta. Es que no me puedo mover rápido, tío. Por toda la mierda que he pillado. Vale, vale, vale. Igual me revienta el payaso este. Me voy a tener que tomar alguna pocioncita o algo, ¿eh? O magia o lo que sea. Poción de regeneración. Esto también me va a servir bastante bien. Cúrate ya. Cúrate ya. Campeón. Vale, 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 vale. Ahora es el momento de darle. Ahí está. Perfecto. Otro menos. Otro que cae ante mí. Lingote de oro. Lo pillo todo. Total. Si ya. Será por peso. La cosa es que hay que ir a esa zona. Pero yo creo que lo suyo sería el dejarlo por aquí. Porque voy demasiado cargado. Y también debería, bueno, pues eso, ¿no? Dejar un poquito las cosas y demás. Ay, ¿dónde estará Lidia cuando se necesita? En fin. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.